Noob. O mejor dicho, sí. Porque Noob es la nueva película de Jordan Peele, director y escritor de Uye y Nosotros. ¿Esta nueva producción mantendrá el nivel de calidad que sus predecesoras? Veamos. En esta historia nos encontramos con un pequeño poblado en donde desde hace algunos años los animales se ven comportando de manera bastante violenta, pero esto sucede aparentemente de manera esporádica, este comportamiento un poco fuera de lo normal. Lo cierto es que acompañando estos extraños acontecimientos de la fauna del lugar, también una serie de extraños acontecimientos se vienen dando lugar. Entre ellos, la muerte del padre de Uye, quien pierde la vida bajo circunstancias muy pero muy poco probables. A partir de allí su familia y la gente del poblado intenta seguir con su vida de la manera más normal como pueden, hasta que comienzan a notar que hay una extraña nube que parece no moverse desde hace algún tiempo. Y esto suponen los habitantes de esta localidad puede estar relacionado con estos eventos bastante peculiares. ¿Qué estará sucediendo en esta pequeña población? Vamos a intentar averiguar. Voy a adelantar muy poco de esta película, realmente quiero que ustedes la vean y se vayan sorprendiendo y descubriendo todo este misterio junto a los protagonistas. Pero si les puedo adelantar que la manera como Jordan Peele no solamente maneja el misterio y todas estas cosas extrañas que parecen estar sucediendo en esta localidad, además por supuesto del manejo de la historia de su narrativa, simplemente siguen demostrando que este era un realizador, un contador de historia que tenía que salir a la luz pública en algún momento. Nos estábamos perdiendo de un excelente director, escritor, productor, lo que sea relacionado con la realización de una película. Porque para mí en particular una de las cosas que más me gusta de Nope es que no veo nada, además de uno que otro protagonista y quizás uno que otro elemento, no me recuerdan, no me traen para nada ninguna de sus dos películas anteriores. Nope tiene su propia identidad como Uye, Get Out, tiene su forma de contarnos esta historia y adentrarnos en el misterio al que su realizador nos quiere acercar. Y de la misma manera, Us, Nosotros, tiene también otra manera de abordar un misterio alrededor de una comunidad. Definitivamente puede ser bastante perturbador. Y entre todo esto que estoy comentando, algo que definitivamente me encantó y me terminó de atrapar es la manera como el realizador termina involucrándote con los protagonistas en el descubrimiento de lo que sea que está allí. Detrás de todos estos hechos, digamos, bastante particulares. Como quizás vamos desechando un poco la idea de que todo esto sea una paranoia producto de quien sabe qué. Y se vuelva en algo bastante real y peor aún, muy inexplicable. Como nos muestra mucho y a la vez nos muestra muy poco. Y el momento de mostrarnos qué es lo que sea que es, no se refugie en formas, en elementos, en simbología, digamos, bastante usual. Vamos un poco a lo abstracto y vuelvo y repito a lo inexplicable. Por un momento me recordó a uno de los ángeles de Evangelion, a uno o dos, por lo impredecible, por lo poco usual, digamos, de su forma, sin ser, digamos, algo horrorífico, horrorífico. Y siendo algo que incluso dentro del terror que puede generar por ser algo totalmente desconocido, sin lugar a dudas, puede llegar a ser bastante hermoso dentro, por supuesto, de lo visual. Vean, Noob está actualmente en cines, pero yo la conseguí con muy poco orgullo por los caminos verdes. Así que busquen, busquen bien por allí. Totalmente recomendada, Noob de Jordan Peele. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.